El mago Raleigh está enamorado, buen día mago ¡Hola Raleigh! Muy bien Deme magia, deme magia Pero vine preparado hasta el momento, me vine con un menú Un menú por los días que no se haga mala comida Está barato le digo ¿Eh? ¿Burrito de pollo, burger o salada? ¿Qué te gusta? Vamos con la hamburguesa Mira vamos a hacer así Hacemos así Hacemos así como un triángulo mágico Y hacemos chiqui 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 Le falta la hamburguesa Chiqui 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 ¡Muy bien! Lo a comer Acá está ¿Se la comió? ¡Bravo!